y aquí vamos a hacer a esta que decía que f' de x es 2x más 1 por e elevado a menos x y su gráfica pasa por el 0c entonces hemos dicho que tenemos que hacer f de x, que será la integral de f' de x o sea que esto es la integral de 2x más 1 por e elevado a menos x, diferencial de x ue, 2x más 1 diferencial de v es e elevado a menos x diferencial de u es 2 y ve menos e elevado a menos x entonces esto sería u por v y v diferencial de u, este menos lo pongo aquí como más 2 por e elevado a menos x sería menos e elevado a menos x por 2x más 1 más 2 por e elevado a menos x la integral es menos, otra que cambia a menos e elevado a menos x y si se cae factor común menos e elevado a menos x queda 2x menos 1 más c y me está diciendo que f de 0 es 0 o sea que si sustituyo el 0 aquí sería menos e elevado a menos 0 por 2 por 0 menos 1 más c es 0 esto es menos 1 esto es elevado a 0 1 menos 1 1 más c igual a 0 venga hasta luego c menos 1 y la función que me piden es esto y la función que me piden es 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 que me p